Hoy vamos a comparar nuestro motor Liberty Engine, que ya conocéis todos, con dos estaciones de energía comerciales con baterías de litio y carga solar. ¿Quién crees que ganará? Acompáñanos. Vamos a conocer primero a los competidores. Liberty Engine es un motor autoalimentado que hemos creado a partir de un alternador. El motor utiliza imanes de neodimio para generar energía de manera ilimitada. Este motor es capaz de generar una potencia de hasta 10.000 vatios sin ningún tipo de combustible. Puedes ver el proceso de fabricación y las pruebas que hicimos en una serie de vídeos que puedes encontrar en la descripción o en enlaces en la parte superior del vídeo. Vamos con el primer motor. El PECRON E2000FLP, con baterías LIFE PO4, de fosfato de litio y hierro, que pueden retener hasta el 80% de su capacidad tras 3.500 ciclos. Esta batería tiene una fuente de alimentación externa. La batería viene muy bien empaquetada con cajas para los diferentes componentes. Aquí veis los cables para conectar el panel solar. Este es el adaptador para el coche. Esto es la funda antipolvo muy útil para el exterior. Y aquí tenemos la estación de energía. Está creado con un material plástico ABS antiflamígero. Incorpora 16 puertos de salida, que se pueden conectar todos a la vez. Estos dos botones activan la corriente continua y alterna. Seis salidas de 220 voltios y 2000 vatios de potencia total y ondas en unidad pura. Tres puertos USB y otras salidas. Se puede recargar con panel solar o con otras entradas y permite una carga rápida en unas dos horas sin comprometer la capacidad de la batería. Como veis, el cargador se desconecta automáticamente con el 100% de carga. La parte superior es un práctico cargador inalámbrico para móviles, que funciona muy bien. Se pueden conectar otras baterías para expandir la capacidad hasta 8 kW de potencia. Además, permite trasladar el flujo de carga a través de la batería principal y las expansiones. La capacidad total de esta batería es de 1920 vatios. La pantalla nos permite conocer el consumo y la duración de la batería con el consumo actual en todo momento. También incorpora una salida para cargador de coche. ¿Será un digno rival para el Liberty Engine? Veamos ahora su panel solar. El Pekron Aurora 200, un panel de 200 vatios y 36 voltios. Viene envuelto en un práctico formato de maleta, lo que lo hace muy fácilmente transportable. Se despliega en cuatro grandes láminas que incorporan unas patas que se pueden abrir, para colocar el panel en posición casi vertical. Los cables vienen ocultos en un bolsillo muy protegido. Ahora vamos a probar a conectar el panel, aunque no estemos al sol. Nuestros focos ya generarán una pequeña carga. Según anuncian, convierte hasta un 21% más de energía solar que otros paneles comerciales. Será un buen contendiente. Vamos ahora con el Delta II de la marca EcoFlow. Esta estación de energía incorpora X-Stream, una tecnología propia que permite recargar el 80% de la batería en solo una hora. Cargarla completamente llevará entonces unas dos horas. Esta batería es más portátil y pequeña que la de Pekron, pero también tiene un poco menos de capacidad y potencia. Aquí podemos ver que los componentes vienen también muy bien empaquetados. Incluye cables para las diferentes tomas de carga. También dispone de un convertidor de onda senoidal pura de 220 voltios y 1800 vatios de potencia. Además, tiene la posibilidad de conectarle a otras unidades para aumentar la potencia. Incorpora 13 tomas con las que se puede alimentar 13 dispositivos simultáneamente. El EcoFlow es una unidad muy compacta con un diseño sobrio, aunque se ve menos resistente que el Pekron, pero es más portátil y ligera. Dispone de la tecnología X-Boost, que permite sobrecargas de hasta 2400 vatios sin peligro para el motor. La carga rápida indica que en 55 minutos se cargará al 100%. El EcoFlow viene con una app gratuita con la que puedes conectarte y comprobar la carga, personalizar ajustes y ajustar la velocidad de carga. La vida estimada de la batería es de 3000 ciclos o 10 años. Aquí podemos ver cómo baja la cantidad de horas de funcionamiento al accionar la amoladora. Ahora vamos a ver cómo es el panel solar. Este panel no tiene patas y está preparado para colocarse en horizontal. Por eso lleva unos anclajes, para fijarlo, por ejemplo, encima de una caravana. Este panel viene protegido en una funda con forma de maleta, para transportarlo fácilmente y protegerlo mucho mejor. Los cables vienen menos protegidos, pero como van dentro de la funda no corren ningún peligro. El panel solar consiste en cuatro láminas plegadas con una capacidad de 220 vatios y una carga completa en tan solo 3 o 6 horas. Utiliza una tecnología llamada MMPT para maximizar la eficiencia de carga. El material de construcción es una pasada. Es realmente resistente y se nota que aguantará perfectamente cualquier condición climática. Aquí podéis ver cómo funcionan los anclajes para fijar el panel. La carga con energía solar dura unas 3 a 6 horas con una entrada solar de 500 vatios. Como veis, son dos grandes estaciones de energía. Ahora toca enfrentarlas al Liberty Engine. Vamos a instalar los tres generadores eléctricos. EcoFlow y Pecron estarán con sus paneles solares y los tendremos cargando durante todas las pruebas. Ya tenemos los tres motores preparados. Arrancamos el Liberty Engine. Si quieres ver cómo funciona este motor, pulsa en el enlace de arriba o en la descripción. Vamos a conectar unos dispositivos en cada motor y los dejaremos unas cuantas horas para ver cuál aguanta mejor. El Liberty está generando sus 220 voltios como siempre. El Pecron y el EcoFlow están alimentando los dispositivos mientras cargan con sus paneles solares. Veremos qué pasa en un rato. Tres horas después, todos los dispositivos siguen encendidos. Nos sorprende que las dos baterías siguen bastante cargadas porque la carga solar es realmente eficiente. Habrían aguantado muchísimas horas más. Es impresionante, pero el Liberty hubiera continuado indefinidamente. Ahora vamos a probar a sobrecargar los tres motores a ver cómo responden. Empezaremos por el Pecron. Vamos a conectar dispositivos hasta 2300 vatios de potencia y al usar las amoladoras, como veis, salta el bloqueo por sobrecarga del convertidor interno y se detiene. No soporta más de 2000 vatios. Vamos a repetir ahora la prueba con el EcoFlow. Conectamos todos los dispositivos y los activamos todos a la vez. Como veis, en esta ocasión la unidad soporta más potencia. El X-Boost permite subidas hasta 2400 vatios sin detenerse. Y en este caso, todos estos dispositivos tienen un pico de unos 2300 vatios. EcoFlow tiene más capacidad de soportar sobrecargas sin problemas. Ahora probamos nuestro Liberty Engine. Conectaremos los mismos dispositivos y además dos ventiladores con un total de 2600 vatios. Como ya sabíamos, Liberty Engine genera hasta unos 10.000 vatios, con lo que podríamos conectar muchos más dispositivos y aún así seguiría funcionando. Aunque los dos motores comerciales son muy eficientes, Liberty Engine sigue siendo la mejor opción para el futuro. Os dejamos con los pros y los contras de los tres motores. Si estáis buscando una batería externa en previsión de la escasez energética que viene, tenéis los enlaces de los dos motores en la descripción. EcoFlow nos ha sorprendido por su capacidad de aguantar sobrecargas de hasta 2400 vatios. Tiene una carga muy rápida y es muy ligera y manejable, aunque es la que tiene menos capacidad de los tres y su panel no se puede poner inclinado, pero es un gran motor. El P-Cron tiene una batería con más capacidad, aunque no aguanta sobrecargas de más de 2000 vatios. Su panel se puede poner verticalmente y tiene cosas interesantes como la funda antipolvo o la carga inalámbrica que nos han gustado mucho. Y nuestro Liberty Engine, como sabéis, tiene duración ilimitada, sin necesidad de combustible ni de baterías adicionales. Admite hasta 10.000 vatios de potencia, pero lo único malo es que, como ya os comentamos, no está disponible comercialmente y seguramente no lo estará hasta que la empresa que tiene la patente lo considere oportuno porque ya no pueden explotar los combustibles fósiles. Esperemos que sea pronto. Si quieres ver más pruebas de este tipo, déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Queremos dar las gracias a todos los que os habéis hecho miembros del canal recientemente. Recuerda hacerte miembro para disfrutar de contenido exclusivo y otras ventajas. Gracias. Gracias. Gracias.